Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar Catadores de Auroras con Gucci de Lejalde. Ahora sí, entonces, como todos los viernes, aquí en La Buena Vista Radio, adelante nomás y presente a la invitada. Bueno, como les decíamos, te dejo a vos el mate encargado, Tommy, en todo caso, para que no nos saltemos la ronda. Hoy hay ronda. Hoy no es palo y palo, como siempre. Hoy somos tres en la mesa. Bueno, estamos con Jaco Marino, que es una de las encargadas que lleva adelante el espacio a casa. Buenas, Jaco, ¿cómo estás? Hola, chicos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, un placer estar acá. Un placer tenerte, porque además hemos venido contando sobre un montón de actividades que están sucediendo en la casa. Y de pronto, bueno, está bueno contar, más allá de lo puntual que vamos a estar diciendo sobre este sábado, que es un evento súper lindo, importante, que va a estar sucediendo allí. Bueno, ¿quiénes están detrás de la casa? ¿Y cuál es la propuesta del espacio? Así que si nos podés empezar contando eso, quiénes son y, bueno, cómo surge este espacio nuevo, para nosotros nuevo en Río Ceballos. Bueno, la verdad que surge como todo con un sueño, con un propósito, con unas ganas, más allá de una visión comercial, de encontrar un espacio de expresión, de encuentro, que creo que a todos nos hace muy bien, ¿no es cierto? La verdad que nace principalmente desde mí y después me voy encontrando con un montón de gente que son el condimento y es lo que hacen a casa, principalmente los artistas y la gente que está dispuesta a compartir lo que hacen, ¿no es cierto? Un poco es eso. Y contanos un poquito de vos, de dónde, qué recorrido has hecho en cuanto a gestión cultural, digamos, cómo llegás a pensar en, bueno, en abrir este espacio con esta propuesta. Mira, esto nace hace aproximadamente 5 o 6 años, de manera privada. Yo lo comienzo a mover en mi casa por relaciones, por tener amigos artistas relacionados con la música y el arte y comienza siendo un juego, digamos, o algo que lo empiezo a proponer solo entre amigos y en mi casa y la respuesta, la verdad que comienza a ser muy buena. Entonces, bueno, con el tiempo fui apuntando a encontrar un lugar para poder abrirlo más profesionalmente. Porque en principio funcionaba en otro lugar más cerca del centro, ¿verdad? Sí, así es. Como atrás de la municipalidad. Sí. Bien. Eso fue hace 6 años atrás. Era un espacio vacío, abierto. Por eso, a casa, a casa significa el vacío que permite manifestarse. Quinta esencia tiene, en sánscrito, tiene un significado bastante abierto, ¿no? Que es un poco lo que quiero expresar con a casa, o lo que es a casa en sí. Y bueno, comenzó hace 6 años atrás, así como te digo, con amigos y de una manera privada. Y la respuesta de la gente que se iba enterando de acá de Río Ceballos y de la zona, la verdad que era tan buena y me venían y me agradecían. Qué bueno que haya algo diferente o que haya... Y para mí también fue muy sorprendente encontrarme con tanto talento, con tanta gente que yo no conocía y que de repente está en un submundo y que por ahí no tienen los lugares para mostrar lo que hacen sino para expresarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después hubo un impas hasta que pude hacerme de un lugar y abrir oficialmente un negocio, digamos. Y bueno, continué con el nombre a casa y con un poco la línea de lo que se venía haciendo, ¿no es cierto? Y dentro de las propuestas, digamos, además de la parte musical, ¿cuál es la propuesta en general del espacio? El espacio está abierto para talleres, para charlas, de hecho hoy por hoy están dos talleres funcionando que es el de Afro, del de Danza Afro con Estela Trimarchi los días jueves, el de Canto los días viernes con Eugenia Santana y se han desarrollado otros talleres también de interiorismo, de dibujo, algunas charlas alternativas. El espacio está abierto, lo que se busca es que más allá de un bar, del concepto del bar, sea un espacio de encuentro sociocultural, ¿no es cierto? En donde nos podamos básicamente eso, encontrar haciendo lo que nos gusta o ofreciendo lo que cada cual tiene para mostrar, digamos. Por eso se han hecho ferias, se han hecho, o sea, ha sido muy variado lo que se ha venido haciendo en la casa, desde noches de tablado flamenco hasta noches de música electrónica, incluso, bueno, ahora te voy a contar cómo es la propuesta de este fin de semana, pero incluso también como generando propuestas diferentes a la propuesta de la fiesta electrónica nocturna, tradicional y demás, que de hecho es lo que queremos hacer este fin de semana, ¿no? Bueno, nos metemos ahí a contarnos eso y por qué, digamos, cómo entra la música electrónica también, bueno, en esta propuesta, sí, lo estábamos viendo como diurna, mucho más abierta quizás, y bueno, semanas atrás también estuvo funcionando la Feria Feminista, que también estuvimos conversando con quienes estaban a cargo de la feria propiamente, de las chicas del grupo, bueno, cómo, digamos, vemos que son temas que se repiten por ahí y que tienen gran presencia en lo que es el espacio, tanto la movida electrónica, con sus características, digamos, serranas, en este caso, y con la parte, la presencia, digamos, del feminismo también en las propuestas, como una impronta, ¿no?, del espacio. Mira, sinceramente a mí me sorprende porque creo que es un poco un fenómeno social, ¿no es cierto?, que se está dando porque se autogestó, digamos, se autogestó tanto como las chicas de la Feria Feminista, que se acercaron y simplemente abrió el espacio y se generó algo súper lindo, como lo de las chicas de Bessica Pisces, que es una movida que nació hace poco de mujeres en la escena electrónica y la verdad que, bueno, hay mucho impulso, hay mucho movimiento de las chicas y, bueno, se generan estas cosas, ¿no es cierto?, un poco, como te decía, esto de hacer una propuesta diferente, creo que hay mucho preconcepto con lo que son las fiestas electrónicas, que la gente encasilla en que es una cosa y me parece que va bastante más allá, que hay mucha propuesta, que hay diferente tipo de artistas y cosas diferentes y entonces que está bueno desconceptualizar un poquito, ¿no es cierto?, desmitificar, digamos. Exacto, exacto. Entonces que de repente la gente puede entender que puede pasarse una tarde tomando algo, con amigos, encontrándose, escuchando la música que le gusta y no necesariamente tiene que estar metido en una fiesta hasta las 6, 7 de la mañana. Hay mucha gente que de repente ya no elige tanto eso, pero sí goza de la música, de los artistas, de encontrarse con amigos, entonces un poco es eso. Justamente, yo de lo poco que conozco de la música electrónica, también veo que tiene esa impronta, digamos, como de abrir un poco la mente, ¿no? Sí. Entonces está bueno en este contexto poder acercarse a ella y evidenciarla desde otro lugar. Me parece súper, súper linda la combinación, digamos, como del entorno, del día, de disfrutar la música, porque incluso desde lo musical, me parece, bueno, invita al encuentro, invita a lo comunitario también. Exacto. Como está bueno poder verlo desde, y vivenciarlo desde otros lugares también. Sí, sí. Me parece un hallazgo, digamos. También lo veo así, creo que estamos como bastante encerrados en la tecnología, entre los trabajos de cada uno y la tecnología, nos falta vida en vivo y directo, ¿no? Encontrarnos. Y por ahí los espacios de encuentro son muy acotados a la noche, o van muy de la mano con la noche. De repente gente que labura ocho horas en una oficina durante la semana y el único espacio que tienen para encontrarse con los amigos es el viernes o el sábado después de la una y media de la mañana y es que si sale ya se pierde todo el fin de semana. Entonces, bueno, de repente empezar como a abrir otros espacios que propongan otras cosas en donde, como digo, se goce de la música, se goce de encontrarse con amigos, pero, bueno, invite como a poder disfrutar de las sierras hermosas que tenemos, del clima que comienza a ser lindo y, bueno, me parece que está bueno. Me parece que está bueno. Qué buena propuesta. Está buenísimo. Está buenísimo y tenemos un espacio, entonces, con propuestas novedosas, con, además, gente que lo está nutriendo también de cosas nuevas. Así que, bueno, contanos cómo es la propuesta de mañana sábado con Bésica Pisis. Bueno, mañana sábado las chicas de Bésica Pisis son un torbellino, cómo se vienen moviendo a nivel comunicación en Córdoba. Vienen agitando un montón. Me parece que también está pasando eso. Tanto en la música electrónica como en otros ámbitos de la música en Córdoba se veía faltando la presencia de las mujeres. Y, bueno, me parece que está aflorando eso, está despertando eso. A mí me encanta darnos el espacio y, nada, ayudar en todo lo que pueda y colaborar. Las chicas son más de 30 mujeres, artistas, comunicadoras, DJs, DJs, promotoras. Bueno, están trabajando con una idea colectiva, ¿no es cierto? Como horizontal, en donde todos aportan, en donde todas son iguales. Y la verdad que todo lo que vienen haciendo viene saliendo muy lindo. Musicalmente está buenísima la propuesta. Así que, bueno, nada, invitarlos a que se acerquen. El lugar va a estar intervenido por artistas, como digo, va a haber visuales. El line-up está buenísimo también. Así que, bueno, está súper interesante que se den una vuelta mañana. Bueno, y en cuanto a lo gastronómico, ¿qué ofrece la casa? La casa ofrece un buffet desde las 4 de la tarde. Más que el servicio a la mesa de restaurante, digamos, es como una cosa más suelta, más relajada, que la gente pueda ir a acercarse al buffet y comprarse desde un cono de papas hasta un sanguchito o una porción de tarta y acompañarlo con una cerveza artesanal o con un jugo. Nada, vamos a hacer mucho hincapié ahí en los jugos naturales de frutas y frescos. Así que, bueno, con la cerveza artesanal también. Entonces, bueno, la propuesta está bastante buena. Es como cómoda para todos y accesible, sobre todo. O sea, la verdad que es eso. Tratamos de tener como de cositas chiquitas, más grandes, y que la gente no tenga que estar pensando tanto en si le va a salir carísimo. Simplemente que vaya y disfrute y pase un buen momento. Bueno, y para ir, entonces, las entradas, ¿cómo se consiguen? Hay entradas anticipadas en venta. Acá físicamente pueden pasar por el local de Escuidú, por el centro, y si no, por Ticket Pass, las pueden conseguir directamente, comprarlas online. Y si no, mañana en puerta. Perfecto. Bueno, entonces, mañana a partir de las 4 de la tarde... A partir de las 4 los invitamos a las 12 de la noche, se levanta todo, se llegó el sonido y se acabó. Así que vamos a tratar de cambiar la cabeza, a que la salida sea relajada, enojotas, tempranito, 5 o 6 de la tarde, sin tanto preparativo, sin hacer previa, sin esperar a estar cansado. Pero, ¿previa a qué, digamos? La Villa S estuvo un planazo. Bueno, un planazo. Mañana desde las 4 hasta las 12. Para ir, disfrutar de la música, de las visuales, va a haber VJs, va a haber un montón de artistas, mujeres, con esta propuesta de Bésica Pisces, que en un ratito también tenemos un audio de nuestra amiga Martí Soto, que cuenta un poco sobre la propuesta de la Bésica Pisces puntualmente. La habíamos preparado para la semana que viene, la semana pasada, perdón, la dejamos para hoy. Sí, te cuento algo para... Para articularla con esta nota. Te cuento algo para completar, nomás, que para mañana se espera una máxima de 30 grados, en el transcurso de la tarde, así que vayan teniendo en cuenta que va a ser un día hermoso, ¿no? Sobre todo la parte de las OJs sería como lo fundamental. OJs, el livianito de ropa. Y bueno, eso, llamarte un poco como al apoyo de la gente de acá, ya que no tenemos este tipo de propuestas y que por ahí cuesta irse a Córdoba o el tema de los controles o el viaje y demás. Bueno, que apoyemos la movida, que respetemos el lugar y a la gente, a los artistas y que salga algo lindo para todos, ¿no? Eso te iba a preguntar, Yaco. El público que está asistiendo, digamos, que está acompañando ahora en Acasa. ¿Vos notás que es más público local? ¿Viene gente de Córdoba? Mirá, me llama la atención porque viene mucha gente de Córdoba, mucha gente de Salcipuedes y de acá la gente se va animando de a poco. De a poco. De a poco. Decirles eso, que Acasa es para Río Ceballos, es para nosotros y que me encanta que venga gente de otros lados, pero que se anime la gente a disfrutar de algo lindo y diferente acá, que está hecho con mucho amor y que está muy lindo y que, bueno, es eso, es que podamos contar con un lugarcito más para salir, para tomar una cervecita, para encontrarse con amigos, que es accesible, que, bueno, es eso. Y abierto también a quienes forman parte de la escena cultural local. Hace poco estuvieron los amigos de agua por dentro. Sí. Y, bueno, creo que esa invitación también, digo, para los artistas locales de acercarse al espacio, de hacer sus propuestas, porque eso hace que la red se empiece como a tramar también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo, como te digo, la verdad que me sorprende y me gusta muchísimo este abanico amplio que se abrió de, como te digo, desde una noche de tablado flamenco, que por ahí viene un público de 50, 60 años, gente mayor o más grande que vienen por una cena a ver un tablado, hasta, no sé, los chicos de Odisea Mix, que es toda una movida de arte cultural de chicos de 18, 19 años, con los que también hemos hecho cosas, donde hay artistas emergentes que es la primera vez que cantan y buscan un espacio para poder hacerlo. Entonces, me parece que, bueno, la vida misma es eso, ¿no? Como esa diversidad hoy por hoy. Entonces, ¿acá se está abierto a eso? Por ahí vienen y me preguntan, che, bueno, pero una peña, ¿no? Sí, totalmente. Creo que de eso se trata, ¿no? De estar abiertos a todo, encasillarse y por eso está bueno que la gente se saque de la cabeza que acá se es solo música electrónica porque no lo es, está abierto a todos los artistas, a todos los estilos y estamos como también, ¿no? A la espera de que la gente se acerque, los artistas y propongamos y armemos y... Qué bueno. Bueno, que tengamos cosas diferentes para hacer. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, excelente y muchísimas gracias por acercarte hoy hasta la radio YACO. Bueno, esperamos que mañana esto, la gente que por ahí tenía alguna intriga se acerque a conocer algo nuevo, quienes ya han estado participando en diferentes instancias, tanto en la feria, en otros conciertos, conocer esta propuesta de mañana que me parece súper interesante de celebración en la montaña con las Bésica Pisis. Bueno, y a los artistas en general, bueno, es siempre una alegría saber que hay un espacio abierto con estas características, con un espacio al aire libre hermoso, también para aprovechar justamente a partir de ahora que el clima nos empieza a acompañar más. Bueno, y agradecerte mucho esto, abrir un espacio, digamos, en estos tiempos, la verdad que es de valiente, así que lo celebramos siempre. Bueno, y este espacio de la radio también está abierto para casa y para los artistas y las artistas que vengan a contarnos sus propuestas. Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias y también quiero agradecerle a Marti Soto que recién la nombraste y es una persona muy importante para casa, siempre está apoyando y estimulando y en la comunicación y demás, así que para mí es un pilar muy importante, Marti. y bueno, y a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. ¿Qué más? Por favor. Vamos a ir ahora, entonces, cerramos con el audio de Marti, ya que la estamos nombrando, también es nuestra colaboradora columnista, digamos, es columnista dentro de la columna. Una colaboradora, una genia. Nos hace las recomendaciones, una recomendación por semana, además de que nos llega su gasetilla, digamos, con toda la síntesis de propuestas para el fin de semana y siempre estamos ahí como comunicándonos y viendo qué cosas resaltamos, por ahí un grupo, por ahí un espacio, a veces es una fecha que pensamos que por su producción o por lo que transmite es algo a destacar y entonces el destacado de esta semana de Ulsi y de nuestra amiga Marti Soto es las Bessica Pisis que están mañana en Acasa, en celebración en la montaña a partir de las 16 horas. Muchas gracias. Hola, este es el micro de Kulsi sobre arte y cultura en las Sierras Chicas. Hoy vamos a hablar sobre Bessica Pisis. Es un colectivo de mujeres de la escena electrónica de la provincia de Córdoba. ¿Qué hacen? Las Bessica Pisis crean, gestionan y materializan shows de música electrónica en diferentes espacios y formatos, pero su búsqueda va más allá. Acompañan sus apariciones con intervenciones performáticas hechas por algunas de las integrantes que son artistas visuales. Como si eso no fuera poco, le suman a los shows experiencias gastronómicas que despiertan las papilas gustativas en un marco muy artístico. ¿Por qué hablamos de ellas en un segmento de arte y cultura en las Sierras Chicas? Porque las Bessica Pisis no tienen fronteras. Su génesis se hizo cara a cara en la ciudad de Córdoba, pero su expansión obviamente se nutrió gracias a conocidos, a la amiga de la amiga y a las redes sociales. Así, llegan hoy a ser un gran equipo de 40 mujeres. Hay comunicadoras, diseñadoras, fotógrafas, músicas y artistas visuales. Bessica Pisis congrega a las mujeres que desde diversas aristas están involucradas con la escena electrónica cordobesa para dejar de ser invitadas especiales a convertirse en protagonistas, en productoras, en gestoras de sus propias experiencias. Si bien su columna vertebral es la música electrónica, hay un elemento muy importante que tal vez las aglutina más fuerte, el cuestionamiento. Bessica Pisis busca cuestionar un orden preestablecido, un orden estético, un orden de protocolo, un orden sonoro o un orden de maridaje. Esto es Bessica Pisis, mujeres creando un nuevo paradigma del arte performático, del arte digital y del arte electrónico. Yo soy Marti Soto de CULSI. En Instagram me puedes seguir como arroba culsi.ola. En Facebook buscanos como CULSI. 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 en el Buen Día Buena Vista, aquí en la Buena Vista Radio con Gucci de Lejalde, en la mañana de los días viernes. Bueno, así pasábamos la primera parte de la columna con esta entrevista con Jaco, que fue un placer realmente compartirles de este espacio, que bueno, también teníamos nuestra intriga de a ver, bueno, quiénes estaban detrás de estas propuestas tan bonitas que están sucediendo en la casa, así que eso les empezábamos contando y bueno, vamos a continuar con la agenda que hay para este fin de semana. Les queremos contar que continúa la muestra Rastros y Rostros organizada por la organización Ticajén, que está siendo en la capilla histórica hasta el 30 de octubre inclusive. Nos cuentan las chicas de la organización, una vez más emprendemos una investigación sobre una parte de la historia de Río Ceballos. Esta muestra Rastros y Rostros se viene haciendo ya hace varios años, bueno, y rastrea, digamos, en los orígenes y la historia de nuestra localidad. Da cuenta de los inicios de las escuelas, en este caso, la de este año da cuenta de eso, de las escuelas de nuestra ciudad acompañados de documentos, fotografías y libros, objetos de cada escuela y una muestra sobre juegos y útiles escolares a través del tiempo. Todo esto dentro del marco de la educación en la provincia de Córdoba para comprender nuevamente las particularidades de nuestro propio territorio. La muestra está abierta a todo público, con entrada libre y gratuita y contando con instancias para disminuidos visuales y ciegos. O sea, es que es absolutamente inclusiva. Bueno, se inauguró el sábado pasado, el 21 de septiembre, y va a continuar, como decíamos, hasta el 30 de octubre, inclusive, tienen tiempo de visitarla y se realizarán visitas especiales a las escuelas, reservando turno en la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Río Ceballos. Así que se pueden comunicar allí para poder hacer las visitas, digamos, guiadas, coordinar un turno para que los mismos responsables de la muestra puedan dar cuenta de todo lo que allí se expone. Realmente son muestras muy interesantes. Bueno, y para conocer un poco más de nuestros orígenes, en este caso, de la educación de nuestra localidad. Perfecto, Gucci, perfecto. Hermosa invitación. Bueno, la semana pasada estuvimos entrevistando a Daro Almagro, que estrenaba su documental Primera Luz, y esta noche en Son de Paz, en Salsipuedes, se presenta a las 20, 30 horas, esta película, Primera Luz, que bueno, ya se estrenó en Córdoba el martes, el miércoles estuvo en el cine municipal de Unquillo, y esta noche está en Salsipuedes, así que quienes no tuvieron oportunidad de llegarse a las otras presentaciones, hoy es el momento, y después va a estar también en Agua de Oro, el miércoles que viene, las 20, 30. Bueno, perfecto. La película de Daro Almagro es una película de una familia que se inicia en las sierras de Córdoba. El documental indaga sobre la maternidad y la paternidad entre los quehaceres cotidianos, las fragilidades emocionales, las amenazas externas y la periodicidad cíclica de la naturaleza y la vida. Como nos contaba Daro, es un poco testimonial la película, es una cámara puesta en la intimidad de su hogar a partir del nacimiento de su primera hija Lila. Bueno, y en esos tiempos también se sucedieron las inundaciones, los incendios que casi llegaron hasta la puerta de la casa ahí en Salsipuedes, y un poco todo ese contexto, digamos, de esta familia que se inicia viviendo en las sierras, es lo que cuenta la película. Estuvimos viendo durante la semana unos videos y fotos de los estrenos que se sucedieron con mucho público. En La Piojera, en Córdoba. En La Piojera, fue el martes, con charla, debate con los realizadores en todas sus presentaciones. Así que, bueno, felicitaciones a estos realizadores y amigos, y los invitamos a acompañarlos esta noche y el miércoles que viene en Agua de Oro, esta noche en Salsip y el miércoles en Agua de Oro, para acercarse y ver esta propuesta realmente muy interesante, bueno, y acompañar la producción local siempre, como decimos, que es muy importante asistir a las salas. Excelente, Uchi, excelente. Estuvimos con Daro el miércoles aquí en la radio, comentando un poco cómo fue, la verdad que eso, ¿no? Sorprendidos también de la cantidad de gente que fue, de los distintos públicos. Y, bueno, una buena noticia también para todos los vecinos de aquí, de Río Ceballos, de Villa Los Altos. Así que, bueno, contentísimos. Hermosa, hermosa propuesta la de los chicos. Gran trabajo, les llevó seis años la realización de su documental, con financiamiento colectivo para poder finalizarla. Así que, bueno, eso. Ahí estamos con Primera Luz, yo creo que la voy a ir a ver esta noche, porque todavía no la di, tengo mucha intriga. Excelente, bueno, buenísimo. Bueno, vamos a seguir con la agenda. Dale. ¿Qué más hay, a ver? Tenemos, que tenemos también un sorteo que en el cierre del programa, que es ya, en minutitos nada más, vamos a estar sorteando una jarra de cerveza y una picada para dos personas, gentileza de la gente de Montañitas, que tiene varias propuestas para este fin de semana. Esta noche, la llame de folclore, el sábado, funk y rock a cargo de Cassius, y el domingo, Eli y Lucy Rivarola, dos hermanas, bueno, hijas del gran Titi Rivarola, van a estar, entonces, con estas tres propuestas en Montañitas, el viernes y el sábado y el domingo, y quienes se ganen la jarra de cerveza y la picada, pueden allegarse cualquiera de esas noches a reclamar su premio y disfrutar, bueno, de música en vivo, que es siempre la propuesta de Montañita con un escenario variado. Bien. Anoche estuvieron Coral Bársola y Luis Tañez, quienes hayan podido llegarse. La propuesta de Montañitas siempre es de jueves a domingo, así que, bueno, muchísimas gracias a ellos por aportar también este premio. Claro, claro, por supuesto, para todos ustedes sedientos. En la radio, en el Face de la radio, está todavía unos minutitos más para poder participar, y te salva el fin de mes. Esa es la consigna, Montañitas te salva el fin de mes, es 27 o 28, depende de qué noche quieras ir. Ya es muy fin de mes. Ya es re fin de mes, y si te regalan la cerveza y la picada, ¿sabés qué? Eso, en minutos nada más el sorteo Buena Vista que tenemos. Una jarra de cerveza artesanal, una picada para dos personas, para este fin de la agenda cultural, musical, y, bueno, en la forma de participar, ¿no? Darle like a la página de Buena Vista Radio, darle like a la página de Catarres de Aurora, y compartir este posteo que tenemos en el Facebook, en el cual ya les digo que en minutos nada más, dos minutos más para que se... Mirá, se agrede gente, bueno. Y estamos, ¿eh? Listo. ¿Qué más tenemos, Gucci? Bueno, y otra cosa es la inauguración de la Muestra América Profunda de Marité Casasa y Amelia Tarditi, el sábado 28 de septiembre, a partir de las 19 horas, en la Casa Museo Lino Spilimbergo de Unquillo. Está la inauguración de esta muestra de escultura y arte textil, con entrada libre y gratuita, para quienes quieren llegarse. Se inaugura mañana a partir de las 19 horas. Bueno, bueno, ok. Me dice acá la producción que no va más, el sorteo. Hacemos el sorteo en breves. Tuvieron tiempo para anotarse toda una semana. Bien, Gucci, dale. Bueno, y nada más. Por ahora les adelantamos que el viernes que viene retoman el ciclo de charlas de la ONG Los Manantiales. Este ciclo que, bueno, siempre venimos también pasando esta información. Va a ser el viernes. Espérenme un segundito que lo voy a buscar. Búsquenlo tranquila, ¿eh? Les contamos a todos ustedes, si recién encienden la radio, la Buena Vista Radio, el Buen Día Buena Vista, lunes a viernes aquí en Buena Vista Radio. Y los días viernes viene Gucci de Lejalde a contarnos en Catadores de Auroras toda la información para el fin de semana. Bueno, en este ciclo de charlas que se están dando en el Centro Cultural Casa Azul de la Cooperativa de Río Ceballos, la ONG Los Manantiales propone todas las primeras semanas de cada mes una charla distinta. La de este mes de octubre, que va a ser el viernes 4, a partir de las 19.30 horas, va a estar Daniel Díaz Romero con una charla sobre periodismo y conflictos ambientales, un modelo para armar. Así se llama la charla. La charla es con entrada libre y gratuita y generalmente también hay un cierre musical y un ágape, son lindos encuentros. Nos dijeron los chicos de Los Manantiales que nos van a estar mandando unos audios para pasar la semana que viene contando un poco lo que fue la charla del 6 de septiembre donde estuvieron participando Ticajén y la Asociación Civil Los Manantiales y nos van a adelantar lo que va a estar sucediendo el mismo viernes a las 19.30 horas. Pero bueno, ya dejamos hecha la invitación. Le mando un abrazo a Elisa Sosa, con quien la encontré el otro día, también me dijo que ya se iba a llegar a la radio. Bueno, esperamos también la información esa, ¿no? Perfecto. Y bueno, y como siempre, todos los sábados por la mañana les recomendamos ir a la Feria Agroecológica de Río Ceballos, que siempre tiene súper lindas propuestas y comida sana y sin agroquímicos, sin veneno. Así que bueno, eso se lo recomendamos siempre, todos los sábados a la mañana. Desde las 10 a las 14. Allí las pueden encontrar y pasar una linda mañana y llevar el alimento al hogar para toda la semana. Está muy bien. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Estamos. Tenemos que pasar a la parte del sorteo final. Claro. Ahora aumentan los oyentes. Qué va. Son impresados, ¿eh? Bueno, amigos, está bien, está bien, está bien. Lo inevitable, ¿no? El sorteo. ¿Quién será el afortunado? ¿Quién será la afortunada? Sorteamos, Gucci, ¿te parece? Sorteamos, sorteamos. Vamos a ver. A ver el drums de tambores. Número de premio vamos a poner uno, porque es uno, el favorecido, la favorecida. Se está sorteando en este momento en vivo en la radio. Ahí está. Vamos a ver si tenemos aquí... Hemos traído al baterista fantasma que ha llegado a tocar la batería. Bueno, a ver el ganador, ganadora para este sorteo. Buena vista radio. Atentos, atentas. Develamos, develamos, develamos. Ahí está. Felicitaciones. Facundo Agostini es el ganador de una jarra de cerveza y una picada para dos personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, muy bien. Tiene para elegir viernes, sábado o domingo para ir a buscar su premio a Montañitas, Birra y Arte. Bueno, ahí le vamos a escribir la... Bueno, le agradecemos al Chueco Gunter, que es el dueño de Montañitas, que nos ofrece este premio y todas las propuestas para el fin de semana. Facundo Agostini, entonces ya te vamos a estar escribiendo por Facebook de la radio para comunicarte, bueno, que sos el ganador para este fin de semana. Te salvamos el fin de, Facundo. Yo creo que sí, ¿no? Bueno. Qué agradable mañana hemos pasado, amigos. ¿Queda algo más, Gucci? Por parte de Catadores de Auronas, nada más, darles las gracias, agradecer a Yaco la presencia en el día de hoy. Así es. Gracias a ustedes, de nuevo. Gracias por los mates, ¿eh? Los mates riquísimos. Sí, también. Bueno, y les recordamos mañana a partir de las 14 horas, de las 16 horas, perdón, hasta las 12 de la noche, la fiesta en Acasa, celebración en la montaña. Qué lindo. Bueno, amigos, a mí me queda decirles a todos ustedes, primero vamos a detener nuestro canal de YouTube, nuestra columna semanal de Catadores de Auroras. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video